el clasificado, este es un Wallman prácticamente Wallman Sony Ericsson, es el W, vamos a checar que modelo es va es el W, a ver caray, no encuentro donde dice que modelo es va se pone que aquí va en esta área donde viene el email y algunos datos, viene el modelo va no lo encuentro, aquí estaba, es el W300, Sony Ericsson W300 prácticamente este W300, ese Sony Ericsson W300 se vendía como pan caliente prácticamente traía prácticamente aquí el área, aquí como vemos prácticamente esta área, el infrarrojo y también trae bluetooth, bueno traía prácticamente, este ya se ve cateado por el estado ya, porque ya no hay de estos su pantalla a colores va muy muy buena pantalla Sony Ericsson prácticamente y tenía la calidad, bueno, la calidad de música buena que se oía más o menos aceptable y claro, su volumen para bajar y subir el volumen de la música y aquí algunas opciones para, pues para aprenderlo, aquí venía el micrófono y aquí viene la opción de Wildman va, porque esta era para música y prácticamente su ranura que iba, aquí ponía la memoria, que prácticamente agarraba, vamos a ver si se mira, aquí prácticamente es una memoria que se llamaba prácticamente M2 va, es la memoria que usaba este modelo y aquí prácticamente su bocina para la música va, este Sony Ericsson W300 va, que más tenía, ah y esto, que lo que le hacía es hacerlo pues diferente y pues este se vendía muy bien verdad, cuando salió Sony Ericsson era lo máximo en aquellos tiempos va, pues ya hablemos de otros años, que no me acuerdo en qué año estaba en su apogeo, este va, pero traía todo todo muy excelente va, este pues prácticamente ahorita no tiene carga va, pero si pudiéramos prenderlo, prendería aquí va, en este botón, nada más que esos botones son muy chicos va, de preferencia yo cuando lo prendía siempre lo prendía y le picaba aquí va, y prendía bueno, porque no prendía, pero si, fue un, cuando salió en la vanguardia este, este Sony Ericsson W300 va, era lo máximo, Walmond va, claro que salía, venían diferentes colores va, este, con su tapita, Walmond, no, no, no siempre vienen en este color, vienen en diferentes colores va, pero, es un celular, es un celular que, que prácticamente como les diré, pues traía todo prácticamente va, nada más que ahorita pues ya salían, ya están saliendo los más nuevos va, pero, vamos a recordarlo va, como un año, ahorita, 2019, que ya se va a ir va, a recordarlo, claro que ya tiene mucho que salió va, prácticamente este va, porque este salió, cuando salió este pues ya ahorita no había Android va, prácticamente, dice más bien, no sé que tanto iba, pero ahí están al W300, aquí, pues iba su respectivo shift va, su respectivo shift, se abría, nada más que este, tenía un problema prácticamente este modelo va, prácticamente tiene un problema, como se, como, como se abre y se, se abre y se cierra, como se abre y se cierra este va, tenía una característica o la, el detalle va, digamos así, el detalle de que, ya tuviera tantos, que había, si lo cerrabas, hay una unión que se une, que es, es el flex que se daña prácticamente va, entonces estoy, cuando tienes un teléfono fijo, que no, que, que no se mueve, que es mejor va, el teléfono fijo, que lo traigas así y nomás haces llamadas así va, si es un teléfono fijo es mejor va, que, que esto va, prácticamente va, porque este, podemos, vamos a tratarlo de abrir, a ver si, a ver si se abre va, para, porque es, esto que está aquí, es el flex que hace la unión, con esta parte, con el mindboard, digamos, del, del, del celular va, este es lo que hace unión aquí va, y este sale para afuera va, este sale para afuera, que esta placa, o digamos el lógico, o el mindboard, sale para afuera va, donde viene toda la información del, del celular prácticamente, digamos así va, va, no quiere salir va, ahí está sale, ahí está va, este va, aquí viene va, aquí es el botón, apaga, el volumen, subir y bajar, y prácticamente, aquí está ese infrarrojo, este botoncito va, y pues botoncito va, y aquí está el micrófono, detallito va, esta cosa salía, hay veces que se podía quitar, va, y se ponía, cuando viene bien, cuando, ahí está, este prácticamente es el que se dañaba, y tenía que soldarlo otra vez, o ponerle otro, o prácticamente, esta parte de aquí va, donde viene el cargador, esa se podía haber dañado, va, y ya no cargaba, eran detallitos que salían, que de repente fallaban, pero la, 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 la pues, más que detallada, que se, que se, que se tenía, o que fallaba, era el flex, va, el flex, o a veces que se dañaba el micrófono, o algún botón, o algo, y ya no servía, va, y lo que tenía esto, es que se podían arreglar, fácilmente, fácil, fácilmente las partes, y no, aquí están los botones, aquí están los botones, se pone prácticamente rápido, nomás lo pones así, va, es, un celular de estos, la, si lo mandamos a reparar prácticamente, se arreglaba en media hora, al menos, o sea, lo, lo principal es quitar los tornillos, quitando los tornillos, saliendo las partes, y poniendo la otra parte buena, o, porque no, o sea, no convenía, está muy difícil para soldarle un, 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 un micrófono, está muy complicado, mano, no convenía con darle el micrófono, lo que consigue, tienes que hacer es conseguir otra, otra parte de esas, y ponérsela toda prácticamente nueva, ¿no? porque, imagínate que se, que se cae, que se quebre esta cosa de aquí, va, o alguna cosita aquí, es muy complicado soldarla, lo mejor sería conseguir otra parte nueva, y ponérsela, al W300, va, y ya, vamos a poner, conectar el flex, este es el flex, va, que se daña mucho, va, con el movimiento, que une la parte, esta parte con la otra, ahí está, ya entró, ahorita, pues, no trae tornillos, por eso lo abrimos prácticamente rápido, le vamos a poner su parte de aquí, va, aquí, va, esta, esta parte es la que cubre la bocina, va, esta también se quitaba, ni se ponía, va, vamos a ver cómo es la bocina, ahí está la bocina, va, esta se veía la bocina muy bien, va, prácticamente, ahí está la bocina, ahí se ve, no, prácticamente, no, del W300, va, Sony Ericsson, en aquellos tiempos, va, cuando salió este, cuando salió este, yo prácticamente estaba en la prepa, no, supongamos que fue en el 1900 y tantos, va, cuando salió este, pero la fecha exacta no me la sé, va, pero él fue en el 1900 y tantos, vamos a ponerla aparte, este se la puedes quitar, ni puedes ponerle otro de otro color, va, para que había otro de otro color, va, supina, claro, y aquí está la memoria que usaba, se llama M2, sin duda, M2, de Sony Ericsson, este, cuando salió, se vendía como pan caliente, este, va, prácticamente, después vamos a ver otro, otros, por ahí, otros modelos Sony Ericsson, que quedaron en la vanguardia, y que fueron excelentes, en la excelencia, de Sony Ericsson, por ejemplo, este, va, este que fue también, vamos a quitar la pila para ver qué modelo es, va, este, prácticamente, vamos a ver qué es, un caray, ya no se alcanza a mirar qué modelo es, después vamos a ver, va, pero vamos a hablar de este, va, es así, ahí dice W600, no sé qué, 95, creo, W895, algo así, va, pero también es Sony Ericsson, y traía, pues una cámara de 3.2 megapíciles, va, y después vamos a ver, este, prácticamente se mandó a reparar, y ahí dice, no se alcanza a mirar ahí, va, pero dice, tiene un papelito donde dice mojado, se mojó, va, y ya no sirvió, va, prácticamente, este, pero también es Walman, va.